saludos amigos bienvenidos a otro vídeo del pepino adventure hoy en este día tan bonito te traigo el vídeo de el trading 4.7 este callaxito es un callaxito usado que compramos en estos días y quiero darte un tour por el callaxito vamos a movernos por diferentes áreas de él para que lo conozca para que sepas qué tipo de calla que para que veas si es una buena opción para ti así que vamos allá vamos a ver cómo está fabricado el trading 4.7 ultra vamos allá bueno primero que nada vamos a empezar por la área de el timón la área del timón es un timón de aluminio la hoja es un timón de aluminio empezamos por aquí el callaxito este kayak es de johnson outdoors the spirit adventure y es hecho en nueva zelandia es hecho en new zealand la fabricación del trading 4.7 ultra y esta es la parte del timón un timón excelente en aluminio materiales bien fuertes la base está bien chévere bien cogido todo bien bueno este callaxito tiene la ventaja de que tiene un tipo de nosotros acá le llamamos el jabón un tipo de protector para la parte atrás del kayak cosa de que si tienes que manejarlo solo y moverlo en el área de piedra concreto en la brea pues no te daña este el kayak ya que esto solamente se daña y esto es reemplazable esto se le reemplaza ok seguimos por aquí estas son los las amarras para el timón son las amarras para el timón que es excelente tienen a la parte de atrás sujeando ahora aquí fácil de manejar los andos son espastas son duros es una ventaja tiene los bungees también estos bungees con los paro ice estos estos bungeesito entregan bien chévere porque ahí puedes amajar montones de cosas que atras miren lo lo grande y espacioso de este kayak en la parte de atrás aquí vemos la calcomanía que ya viene incrustada en el kayak el traído en 4.7 ultra esto es original ocean kayak aqua sport es el que tiene el derecho a la venta de estos kayaks los ocean kayak bien importante este kayak éxito que están viendo aquí ya no está en venta porque este modelo ya no lo hacen este modelo ya no lo hacen las modelos son nuevos ahora unos modelos nuevos importante que sepan que el kayak de ancho tiene 29.1 pulgadas 29 pulgadas de ancho y de largo es 15.5 si le sumaron en la área está por si acaso usted lo almacena o tiene una área específica de que de 15 pulgadas y media pues te tengo malas noticias porque hasta acá son 16 pies 2 pulgadas así que si lo vas a almacenar lo quieres comprar para almacenarlo tienes que hacerte cuenta que el kayak con el timón mide 16 pies 2 pulgadas seguimos por aquí es un kayak de pesca como es un kayak de pesca pues tiene su portacaña tiene tanto a la derecha como la izquierda portacaña atrás portacaña al frente y tiene aquí un una área como para poner la carnada este está bien nítido esto nosotros lo usamos de almacenaje para guardar cositas y eso pero es como si fuera una un vivero para poner carnada el tipo de sillón que usa pues el sillón común este estos sillones son nuevos los trajo este aqua sport son excelentes y funciona muy bien aunque le puedes poner cualquier tipo de sillón muy bien seguimos por aquí tiene otros andores al frente también en el medio el área del medio tiene uno aquí otro en el otro lado doblejando y para poner el remo tiene este attachment se pone el remo ese es el lock el kayak vuelta alrededor tiene su soga una soga que están vuelta alrededor del kayak eso es para anclarse cuando se va a anclar uno ahí pones tu ancla depende la posición que estáis para pescar mayormente cuando están mal adentro ok y por dentro tiene espacios para poner taco boxes para ponerle este cosita equipos de pesca o botella o lo que quieras hay muchas cosas poner tus cajitas tus equipos gopro lo bueno es que hay y tiene diferentes áreas para poner lo que tú quieras aquí miren qué chévere va el sky mount tú pones un estar y man aquí que suba con un rat y aquí puedes poner una gopro puedes poner lo que tú quieras que esté grabando te toda la aventura que estás haciendo en el kayak bien interesante ahora miren qué chévere esto viene con unos laches de goma unos laches de goma como los jeeps de antes se acuerdan y tiene dos y dos ambos lados entonces esta área que vamos a ver ahora es una área seca miren miren esto que chévere estuvo una área seca y aunque esté mal el mal oleaje o lo que sea esa goma vuelta alrededor protege que se meta agua aquí esto es un dry bay una área seca un dry bay aquí puedes poner tu llave tus equipos que no quieres que se mojen y van a estar sellados con esta vuelta de plástico y sellado por la goma miren qué interesante en cuanto a los pedales estos son los pedales que activan el timón son completamente ajustables así que depende el tamaño de tus piernas tú lo ajustas aquí y tiene varios paros por diferentes áreas que puedes poner diferentes cosas se le puede poner un fish finder hay hay mucho que se le puede hacer a este kayak esto lo tenemos para poner el remo cuando estás llegando a la orilla para no estar bregando con esta parte poner el remo aquí en lo que llegas a la orilla muy bien tiene esta área aquí de stainless steel que es lo que aguanta esta base esto esta área aquí en este kayak la sellaron este el dueño que lo tiene anteriormente lo sé yo pero esto por lo general pasa es como si fuera llega de un lado a otro es para poner el fish finder pero en este kayak se le eliminó eso seguimos por aquí miren qué chévere este es el hatch del frente esto es un click seal hatch es sellado completamente no se mete nada de agua y tiene su seguro ahí lo abrimos miren cómo es está bien chévere hay suficiente espacio para camping para todas las cosas que quieras poner esto está fenomenal así que se pone de nuevo nuevamente una vez lo pone lo cierras aquí y no hay break de que se salga seguimos por aquí gente este el frente del kayak tiene un corte brutal y que este kayak tiene un corte salvaje miren esto este aunque 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 es un kayak de pesca pero está preparado para hacer un kayak ligero para que tengan buen movimiento en el agua miren qué chévere de verdad que estamos haciendo esto pronto vamos al agua a probarlo en el agua miren qué nítido tiene otro género de aquí para cargarlo y tiene aquí para vaciar lo cosa que nunca se usa porque siempre lo va así si hay que mover limpiarlo por dentro se abre aquí se limpió por aquí este está bien bonito el kayak bien 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 bonito de verdad esto es el trail en 4.7 de 8 en kayak el kayak citó de la capitana de calla quedó del pepino meli meli así que detrás este vídeo para que conozcas en cuanto al trail en 4.7 lo que hay cómo funciona miren cómo va ella por ahí para abajo gente miren cómo va esa mujer dándole bien nice a su kayak citó nuevo miren miren atrás miren esas esas playitas que se hacen de arena bien chévere aparte que para llegar a ella te necesitan una embarcación belleza natural bueno amigos como les dije ya vieron el review del kayak afuera el kayak está chulería tiene unos cortes nítidos es un ocean kayak un trail en 4.7 una versión europea y la capitana se lo está gozando un montón como cómo funciona mi amor y está contenta yo estoy en el medio de pedales hoy y estaba probando el equipo y con lo contento que estoy es que miren miren esa carita feliz miren esa carita feliz el equipo es un equipo rápido tiene sus buenos apps tiene espacio atrás para meter neveras y todo bueno ya ustedes vieron el review estamos en el agua porque no puedo presentar el vídeo sin antes probarlo en el agua así que la capitana del pepino ha probado el 8 en kayak raiden el trail en ultra 4.7 no te olvides de suscribirte a nuestro canal para que siga viendo otros vídeos para que ya review y diferentes cositas que traemos para tu entretenimiento y para que conozcas también en cuanto a las máquinas así que gracias nuevamente hasta la próxima aventura huepa le que no te olvides de suscribirte a nuestro canal para que siga viendo otros vídeos los vídeos en el canal para que siga viendo otros vídeos en el canal de este canal en el canal de este canal y en el canal de este canal de este canal os puedo mostrar la próxima aventura huepa le y y y y ¡Suscríbete!